Música Yeah, en el music, más cronetic, el imperio Esto es pa' los tres, que se sienten únicos Y con dos, tres versos, me robo a tu público Y es lógico, no se compara con Nico No eres mi amigo, ni quieras ser mi enemigo Hablemos de la fiesta, las farras que se prestan Las perras dispuestas, a Mary ya hay una pesta La rima cremosa, como la espumosa Conocida como la más castrosa Hay gente en mi fiesta, que se pasan criticando Sigan hablando, sigo sonando Voy hasta delante de varios Soy un legendario, empecindario Y en los escenarios, somos cuatro loquitos De barrios distintos Y hace raperos me llamaron los instintos Con puro maldito, desde morrillo Y por eso, no me sorrío No me gusta esperar a que anochezca o amanezca A cualquier hora, yo si quiero y salgo y fumo yesca Seca o fresca, si queremos, de todas aquí tenemos De colores, olores, sin cocos o se los quitamos Fui clavo en el tramo, porque el toque está en la mano En mi casa y el barrio saben que soy bien marihuana No estira la mano y si eres hermano te rolo Y si no, también que no me gusta fumar solo Pero pa' quemar, prefiero compañía de una dama Chantilabia en caliente, vamos pa' mi cama Si esto ahí no acaba, quiere más, pues hay más rama Es peluca fuerte, prende y otra vez para la cama Es la fama que dejo cuando una por mí ya pasó Si así es con marihuana, imagínate un flamazo No me canso y no paro en toda la noche Quiero otra vez conmigo, na' Es mejor que aproveche No para ahí, sigue la fiesta, bragados, letados A todo lo que venga, digo a la loquera Y a mujeres bellas, y aquí si te meten Si no respetan No para ahí, sigue la fiesta, bragados, letados A todo lo que venga, digo a la loquera Y a mujeres bellas, y aquí si te meten Si no respetan Sigo en el terreno, sigo enfiestado Sabes que me late dormir con jainita al lado Me late la fiesta, me late el relajo Me encanta el desmadre que mi barrio me dejó Me ha dejado boncas, me ha dejado vicios Pero afortunado en vivir en edificios Llega el fin de semana, empieza la fiesta Rolo con vocal que le pone a la yesca Así es nuestra vida, fiesta hasta la muerte Después son 15 y las lanas están presentes Que tranza mi toque, saca a las rucas Vamos por esconer, que saque la roca Ya picamos botes, prendimos la pipa Ya estamos cabrones, ya hay dos, tres tipas Que le ponen duro a esto de la fiesta Vamos a seguir locos hasta que amanezca Wacha, sácalo, despeluca, ponche y prende Chotas y chapetes me la pelan, ya son clientes Vivo entre el desbergue, el refuego, rucas rocas Clonas, cierres, una cava y rebota Con ella sabrás, nos encanta la mota Vente con quien quieras, perra siga ladrando Yo sigo en la plaza, con homies cotorreando Rucas apalabrando, sigo en la finanza Me encanta la yesca, el grafiti y la reina Es a la verga, el resto anochezco o amanezca Corro no se crezca, tai ni huelzi veneno La clica es la misma, perro no soy nuevo No para ahí, sigue la fiesta Bragados, letados, a to' lo que venga Divan la loquera y a mujeres bellas Y aquí si le meten, signo respeta No para ahí, sigue la fiesta Bragados, letados, a to' lo que venga Divan la loquera y a mujeres bellas Y aquí si le meten, signo respeta Hay buenos en la casa, loco, super loco Cal, es Conner, ahí andamos pero MC Honest, The Boys on Kings